Hoy vamos a conocer más sobre las certificaciones de HubSpot con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 839. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y ya saben, esto está enfocado para todos aquellos profesionales y empresarios que están con este propósito. Y bueno, ahora estamos un jueves más, jueves 9 de diciembre del 2021. Como pasa el tiempo, ya recién nos terminamos en noviembre y ya estamos ya en la primera semana y media de diciembre. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es las certificaciones de HubSpot. Vamos a hablar para todos aquellos de pronto que nunca han escuchado de HubSpot. Vamos a escuchar qué es esto del tema de las certificaciones y cómo esto nos puede ayudar en el día a día dentro de nuestros negocios, ¿no? Con nuestro invitado especial. Pero claro, no sin antes dar las gracias a nuestro patrocinador, que es la Cooperativa Andalucía, que está preocupada justamente por la reactivación económica y que claro, ha lanzado diferentes servicios, pero los más importantes son los créditos de consumo y de microcrédito, con altas realmente tasas muy competitivas en relación al mercado. Así que vale aprovechar pues si estás pensando en ya sea en un negocio para invertir en capital de trabajo, ¿no es cierto? O en activos o pues si estás a través de un crédito de consumo, quieres completar algún objetivo personal o familiar, ¿no? En todo caso, hecha esta invitación. Les dejamos en las notas del programa el enlace para que puedan revisar más información al respecto. Y también comentarles a todos aquellos profesionales, empresas, CEOs, gerentes comerciales que estén interesados en implementar oportunidades de negocio de manera constante, escalable y predecible dentro de LinkedIn, pues a través de las mentorías junto con nosotros, cateman.com es las mentorías, pueden ver más información. Así que será un placer poderles atender y ayudar con esta, digamos que esto es algo vital, ¿no? Poder conseguir de manera recurrente nuevos contactos, ¿no? Bueno, vamos a arrancar que ya no les canso más. Vamos con nuestro invitado del día de hoy. Hoy tengo el placer de la compañía que nos acompaña desde Costa Rica, Danilo González. Hola, Danilo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en el podcast. Hola, Katia, Ana, encantado y un gusto de compartir con ustedes nuestras experiencias y conocimientos, claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, como les había mencionado, Danilo está en Costa Rica y esto es lo maravilloso de la parte digital. Bueno, mi querido Danilo, bueno, para aquellos que no te conocen, coméntanos quién es Danilo González y a qué te dedicas. Bueno, yo dirijo una agencia de marketing digital enfocado en la metodología Inbound. Somos partner de HubSpot y estamos ayudando a compañías en diferentes países de Latinoamérica a poder comprender esta metodología y cambiar, a dar un giro a sus negocios en la forma como atraen, como estructuran sus equipos comerciales, como brindan atención al cliente alineado o teniendo al cliente en el centro. Eso es una de las cosas en las que ayudamos a nuestros clientes. Claro que sí. Bueno, ya ven, tenemos siempre traemos expertos y conocedores, no solo por su conocimiento, sino por la experiencia para que nos compartan sus conocimientos. Mi querido Danilo, nuevamente darte las gracias. Y bueno, vamos a entrar en materia. Tú has mencionado algunos temas muy interesantes y en relación a la audiencia. En tu criterio, en tus palabras, ¿qué es el Inbound Marketing? Bueno, el Inbound Marketing es una forma de alinear la forma como vendemos con la evolución en la forma como estamos comprando también. Y es que anteriormente, la forma como comprábamos era mucho consultando información con los vendedores, quienes eran los que tenían la información que nos permitían analizarla para tomar una decisión. Hoy en día, ya con el acceso a Internet, esa información está al alcance de nuestras manos sin tener que entrar en una conversación directa con un vendedor. Hace que el comprador sea mucho más exigente, porque cuando llega ya a una etapa de decisión, trae un proceso informativo en donde ya llega a discutir directamente algunos de los puntos que ha estado explorando. Y bueno, el Inbound Marketing entonces lo que hace es centrarse en esa evolución que ha tenido el comprador para poder brindarle información en toda esa ruta de aprendizaje. Nosotros le llamamos Buyer Journey, en donde vamos brindándole esos contenidos claves para que pueda pasar desde la etapa de descubrimiento, luego la etapa de consideración y por último la etapa de decisión. Entonces el Inbound Marketing lo que se enfoca es en eso, en comprender muy claramente cuáles son esas características del cliente y cuál es esa ruta que toma de información a la hora de comprar para poder tener un escenario alineado y preconstruido que le facilite la vida al cliente. Al final también se conjuga con la metodología de Inbound Sales también, que es cómo hacemos que nuestro equipo de ventas entienda estos procesos y no llegue de buenas a primeras a tratar de vender, sino llegue a tratar de ayudar. Y comprenda, tenga contexto de cada vez que recibe una persona interesada, puedas saber qué contenidos estuvo consumiendo, cuáles interacciones estuvo en ese camino para poder tener una conversación efectiva de ventas, muy enfocado, muy centrado en el cliente. Eso es, digamos, a grandes rasgos. Genial, gracias. Sí, claro que sí. Bueno, es un nuevo reto, ¿no? Como tú lo has mencionado, esta nueva forma de darse a conocer. Y complementa mucho, ¿no? La parte del marketing con, las ventas también, ¿no? Y has mencionado algo que es súper interesante y que, claro, los vendedores ahora deben cambiarse un poco el chip en base a todo este escenario, como tú bien mencionabas. La información está ahí presente. Vienen siempre compradores ya muchísimo más capacitados, con conocimiento. Entonces, eso hace que el vendedor tenga retos nuevamente mucho más altos. Y que antes de ir a vender, pues debe ir a ayudar. Me pareció valioso. Ahora, dentro y entrando un poco ya al tema de este episodio, HubSpot es uno de los referentes a nivel mundial sobre el contenido de Inbound Marketing. Y aquí es donde vamos a ir desglosando un poco, ¿no? Muchos piensan que HubSpot solo es un CRM. Tú, como eres partner de HubSpot, ¿qué nos podrías decir para todos aquellos empresarios, empresarios, profesionales que de pronto no conocen muy bien han escuchado? Pero, ¿qué oportunidades tienen a través de HubSpot para implementar en sus negocios? Ok, sí. Más que ser un referente, HubSpot es el creador de la metodología Inbound Marketing. En el 2006, Brian Harligan y Darme Cha juntos pensaron en cambiar la forma como se estaba haciendo marketing a nivel mundial Inbound. Y ahí fue donde empezaron a construir una metodología acompañada de un software. Realmente, HubSpot es muchísimo más que un CRM. De hecho, no inició como un CRM. El CRM se integró a mediados de la historia de HubSpot. Pero, si queremos describir a HubSpot, tenemos que tal vez hablar un poquito del Flywheel. El Flywheel es una manera de ver de forma cíclica el proceso con nuestros clientes. Desde que los atraemos, después interactuamos con ellos y después logramos que sean promotores de nuestra marca. Para que ellos mismos sean referentes y nos generen por medio del boca a boca nuevos clientes. HubSpot ha pensado en ese proceso, en ese ciclo y entonces ha construido software para cada una de esas etapas. HubSpot tiene software para la parte de atracción, tiene software para la parte de interacción, que sería ventas, y tiene software para la parte de servicio del cliente también, que es Service Hub. Entonces, cada uno de estos módulos se centra, tiene como respaldo una metodología Inbound Marketing, Inbound Sales, Inbound Service, un marco de trabajo y también herramientas de software, todas integradas con un CRM, que es un CRM gratuito al final. Entonces, ese CRM lo que hace es almacenar la información, que es el centro de estos módulos de software que atacan los pilares más importantes del crecimiento de una compañía y al fin están enfocados en hacer que las compañías crezcan mejor, que disminuir las fricciones. Si lo vemos como un rol, por ejemplo, lo que tratamos de hacer es aceitar ese rol para que esté girando de forma más eficiente, ¿verdad? Disminuimos las fricciones en la parte de cómo atraemos a una persona, disminuimos las fricciones en la parte de cómo se le vende y disminuimos las fricciones cuando se le entrega el servicio. Es muy común ver a compañías que tienen muchas fricciones con sus clientes, desde como los atraen, por ejemplo, que están haciendo campañas tal vez con falsas expectativas o así, llega un cliente que tal vez no está comprendiendo bien el servicio. Cuando llega a ventas, el equipo de ventas lo que hace es solamente ofrecer, tratar de colocar su producto a veces de forma desinteresada y en la parte de servicio cliente, aún peor se le entrega un servicio que genera mucha frustración en el cliente. Pues pues lo que hace es vamos a resolver eso, vamos a atraer a las personas de forma más genuina, natural, orgánica. Vamos a venderles de verdad comprendiendo cuáles son sus retos, vamos a ayudarlos con eso y cuando les entreguemos el servicio vamos a asegurarnos de que tengan la máxima satisfacción posible. Eso es lo que hacemos en HubSpot con la plataforma que se ha desarrollado, claro. O sea, es todo un marco de trabajo desde que pues nos queremos dar a conocer a desconocidos hasta pues la parte luego de la venta, incluso el servicio has mencionado, ¿no? Y todos ellos hay diferentes software que hace un, digamos, algo muy integral para conseguir esas captaciones, ¿no? Dentro de la empresa. Esto es súper interesante. Ahora, ¿qué? Otra cosa que podríamos desmitificar para la audiencia es que estos software son realmente muy costosos que de pronto las empresas pequeñas no las pueden conseguir. Y ahí va el tema de las certificaciones también. Estas certificaciones están pensadas para quienes quieren implementar, ayudar a implementar, como por ejemplo puede ser tu caso, o para empresas que quieren ya implementar ya para su giro de negocio. Sí, bueno, HubSpot realmente tiene soluciones para todos los niveles de compañías. Hay planes de menos de 50 dólares mensuales, por ejemplo, para algunas compañías que quieren dar sus primeros pasos, hasta también una solución gratuita para quienes, y es una solución gratuita poderosa. No vayan a creer que es una solución gratuita y solo enganche, sino realmente muchas empresas que en este momento pueden aprovechar esa solución gratuita y tener un alcance muy importante en comparación con lo que están haciendo tal vez en Excel o así. Luego las certificaciones, bueno, tenemos certificaciones un poco más operativas que es cómo usar la plataforma, pero HubSpot va mucho más allá que eso. HubSpot tiene certificaciones para el equipo de ventas, por ejemplo, para que aprendan a vender mejor, no solo para que aprendan a utilizar la herramienta, para que aprendan a cambiar la forma como están vendiendo. También para el equipo de marketing más allá, aunque por supuesto hay certificaciones para usar el software de marketing, hay certificaciones para hacer marketing de contenidos, para hacer email marketing, para hacer posicionamiento en buscadores, y para el equipo de servicio de cliente también hay certificaciones. Entonces, HubSpot se ha preocupado por tener una academia, y es uno de los fuertes más importantes de la plataforma, porque así, si nos ponemos a ver, si yo tengo una compañía y normalmente están ingresando nuevas personas, están cambiando, hay una rotación de personal, este, yo, es un gran alivio poder tener una plataforma de aprendizaje que viene con el software y el onboarding de una persona, la incorporación de una nueva persona, se vuelve mucho más eficiente con tener una ruta de aprendizaje clara para cada una de las personas, dependiendo de su rol, y apoyado con estas certificaciones de HubSpot que, que realmente son bien, que las personas aprenden de verdad, o sea, es otra cosa importante mencionar. Es común que se pierdan los exámenes a la hora de tratar de pasarlos en las primeras ocasiones, este, y eso habla bien de que realmente las certificaciones son exigentes con las personas. Bueno, y completamente de acuerdo, ¿no? Mientras más alta la vara, digámoslo, pues hace que los profesionales que realmente busquen conseguir estas certificaciones, y que es interesante, es un amplio abanico, ¿no? Tenga, digamos, es interiorizado de manera eficiente todo su conocimiento y que sirva no solo para el profesional, sino para las empresas que buscan este tipo de certificaciones. Mi querido Danilo, mil gracias por este valioso contenido que nos estás brindando. Estamos casi por terminar, ahora coméntame, ¿hay alguna, alguna otra tema que tú quieras abordar, que no te haya preguntado, que tú quieras compartir con la audiencia? Sí, tal vez hay una cuestión con la que nos topamos comúnmente nosotros como agencia, y es el tema de que se piensa en la herramienta, se piensa en herramientas. Las compañías muchas veces andan buscando un CRM, andan buscando una herramienta sin un enfoque estratégico. Y yo invito a las personas que estén en esa búsqueda de la herramienta a dar un paso hacia atrás, pensar cuál es el reto principal de la compañía en ese momento, pensar cómo pueden resolver ese reto, luego ver qué acciones deben de ejecutar puntualmente para ir a resolver el reto. Y una vez que tienen listas esas acciones coherentes, buscar una herramienta en donde se puedan ejecutar esas acciones. Muchas veces nos topamos con personas que andan buscando herramientas y quieren ver cuáles son todas las características que tiene HubSpot, versus Salesforce, versus Soho, versus Bitrix, qué herramientas. No es eso, ese no debería ser el punto. Cuando yo me encuentro una persona en ese estado, tiendo a pensar que está desenfocada y posiblemente los retos que está teniendo en la compañía, desde su rol, no los va a poder resolver con el simple hecho de adquirir una herramienta. Muchas veces empresas nos buscan para que, que ya están usando HubSpot, por ejemplo, desde hace dos años y no están resolviendo sus retos y es porque nunca se implementó la plataforma pensando en esos retos. Ahí es donde nosotros ayudamos a, más que pensar en la parte operativa, implementar un software, por ejemplo, por yo instalar Word, no es que ya yo soy un escritor y debe verse de esa manera. Implementar un CDM no es que me va a ayudar a que la compañía ya venda más y eso no. Entonces yo los invito, ese es mi último mensaje, sería, pensemos, cuando busquemos una herramienta, antes pensemos en cómo me va a ayudar en la estrategia de negocio. Eso sería. Qué maravilla. Y sí que es importante, ¿no? Yo también lo veo desde mi accionar, hay muchos empresarios que les falta esta parte estratégica, ¿no? Analizar primero la estrategia, ver cómo tú bien dices, el reto, cuál es ese objetivo, sus objetivos primarios que se tiene a corto, mediano y largo plazo. Y pues luego, bueno, después de implementar esa estrategia, de definir más bien la estrategia, revisar también cuál sería el plan de acción y ahí buscar, pues, qué herramientas me van a ayudar para este proceso. Realmente muy interesante. Entonces, mencionado, claro, antes de meterse en la parte operativa y de ahí me surge una otra pregunta, mi querido Danilo. Normalmente para empresas pequeñas, digámoslo así, para las pymes, ¿cuál es el promedio? Sé que esta es una pregunta muy amplia, pero ¿cuál es el promedio de implementación de estas soluciones de HubSpot dentro de las empresas? Haciéndolo todo, ¿no? Haciéndolo bien hecho y utilizando no solo como el CRM, sino todo el proceso de Inbound. Cada empresa es muy particular. Entonces, una implementación tiene que hacerse pensando en el reto de la compañía. A veces las personas creen que, por yo ser una compañía muy similar a otra, tengo el mismo producto, el mismo servicio, normalmente no tengo el mismo reto. Y la implementación tiene que ir enfocada en resolver ese reto, como les decía. Entonces, una implementación puede ser muy extensa en tiempo, puede tardar hasta seis meses, por ejemplo, una implementación de una plataforma de este tipo, o una implementación puede ser algo muy rápido y que una compañía lo pueda tener en cuatro semanas, seis semanas, por ejemplo, dependiendo de sus retos y lo que estén pensando resolver. Y en la inversión es muy variado porque existen muchos partners de HubSpot en diferentes partes del mundo, con diferentes modelos de negocios, diferentes precios y todo. Yo podría hablar de que el rango sería tan amplio que ni siquiera nos va a permitir tener un punto claro, digamos, de inversión, ¿verdad? Sí, pero digamos que posiblemente la inversión para implementar HubSpot debe andar entre los mil y los diez mil dólares. Es un rango muy, muy amplio porque depende mucho de sus retos, como les decía. Pero una compañía puede dar sus primeros pasos con el software gratuito, como yo les decía, con algunas certificaciones o usando un podcast. Por ejemplo, nosotros también tenemos un podcast especializado en HubSpot, por ejemplo, en YouTube. Y ya con solamente apoyarse el podcast, hacer las certificaciones de HubSpot y usar el software gratuito, una compañía puede resolver muchos de sus retos. ¡Qué maravilla! Y de hecho te voy a pedir, por favor, que nos digas luego dónde te podemos encontrar, porque estoy segura que habrá gente que quiera indagar más sobre el tema y para poner también las notas del programa. Así que... Claro, sí. Bueno, como les decía, nuestro podcast en YouTube, pueden buscarlo con Dinterweb, con D al inicio, Dinterweb. A mí también me pueden encontrar en LinkedIn, con mucho gusto. Soy una persona que paso bastante activo por ahí, porque me gusta compartir las experiencias que vamos teniendo, ayudando también a las personas. Y listo, bueno, en las demás redes sociales, en nuestro sitio web, dinterweb.com, para que puedan seguir nuestro blog también, donde estamos publicando contenido, siempre pensando en ayudar a estas empresas que tienen retos, que ocupan evolucionar, que ocupan transformar la forma, cómo están vendiendo, cómo están haciendo su marketing. Y listo, yo encantado de poder orientar a cualquier persona que tenga dudas. Y con esto nos quedamos, busquemos orientación, si es que estamos justamente queriendo implementar estas estrategias realmente muy valiosas para este nuevo siglo XXI, pues apoyarse de los expertos. Mi querido Daniel, nuevamente darte las gracias, van a quedar. Envíame, por favor, todo el detalle de los enlaces para ponerlos en las notas del programa. Ya lo decía, ya saben, siempre, dentro de cada episodio, ocateman.com, slash podcast, slash, en este caso, el número 839. Van a poder acceder a todo el contenido, tanto en texto, audio y video, de esta entrevista para que utilicen la que más les ayude. En todo caso, gracias nuevamente a ti, Danilo, y a la audiencia por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí al otro lado, porque sin ustedes esto no existiría. Y recuerden, si saben de alguien, a ese compañero, a este amigo, a este empresario que necesite este contenido, compártalo. Es completamente gratuito. Y con esto difundimos la palabra y hacemos que el ecosistema empresarial siga innovando y siga creciendo. Así que, pues, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau. 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 Chau.